Gracias a nuestros amigos de Innova que nos traen información interesante para todos ustedes aquí a través de un show de 10. Oigan, ¿a ustedes les gusta la actuación? ¿Les gusta el séptimo arte? Aquí hay una comunión que se acaban de hacer entre dos grandes academias. ¿De qué se trata? Chécate esto. El aplauso para Víctor y Osvaldo que están aquí con nosotros en un show de 10. ¡Bien! Amigo, qué gusto verte. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Pásenle, por favor. Gracias, amigo. Víctor y Osvaldo, ¿cómo les va? Bien, 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 bien. Oye, tú vienes de la Ciudad de México, que tienes por acá una academia de actuación. Y tú tienes una academia donde realizan cine. Somos una empresa productora de cine. Y tenemos un diplomado en realización de cine, que junto con 111 vamos a realizar una película con los chavos. Que eso ya está armado, ya no es que se quieran apuntar, ni mucho menos. Vienen a platicarnos de la comunión que hicieron entre una academia de actuación y una empresa que hace cine. Exactamente. Para no tener que andar buscando actores ya consagrados. Mejor sacan actores guantes. Eso, sí. Ese es el punto. Justamente, mira, te platico rápidamente. Osvaldo tiene una escuela donde le da entrenamiento a chavos. Para ser actores. Nosotros tenemos un diplomado donde le damos entrenamiento a chavos para ser productores, directores, fotógrafos. No, no, más actores. No. Entonces, hacemos este match, esta sinergia, en donde los alumnos del diplomado de cine van a producir una película. Y los actores de 111 Actual Training van a protagonizar o van a ser los actores de la película. Ok. Entonces, ¿la escuela de Osvaldo tiene algunos años? ¿Platícales un poquito? Sí, tenemos tres años, amigo. De hecho, vine contigo hace tres años. Sí, claro. Pero ya hace un rato. Es más, en el otro edificio. En el otro edificio. Aquí está muy bonito, la verdad. Felicidades. Este es el nuevo. Pero crecieron como nosotros. Pues le metí una lana, le metí una lana. Ah, pues estamos igual. Ahí andaban medios casos aquí y yo dije, a ver, ahí te va. Patrón, ahí te va un billete para que le metas. ¿No le quieres meter una lana a la película? No, muchas gracias. Ya con lo que le metí aquí, no te veo. Sí, ya. Bueno, fuera. Oye, estamos igual. Nosotros en 111 estamos creciendo, amigo. De hecho, ya tenemos nuevas instalaciones. Gracias a Dios, está yendo muy bien. Pues digo, yo también no paro de trabajar. Ahorita acabo de regresar de Miami y de hacer una novela en Telemundo con Mauricio Islas y con Iván Sánchez, el español, y Angélica Celaya. Estoy en 40 y 20 también, en la temporada 7 y 8 protagonizando. Y bueno, eso es lo que ha hecho que yo como actor vigente en Ciudad de México o en el extranjero, ahora que me fui a Colombia a hacer de Brutas Nada para Amazon Prime también, pues estoy conociendo gente, productores, directores, manager, y puedo traer a Guadalajara y hacer un puente con Ciudad de México. Ajá. Pero en lo que pasa y en lo que creen en nosotros, amigos, la gente de México, luego piensan, pues nos piensan como extras. O sea, en Guadalajara vienen a filmar y es como de, pues los extras. Y yo les digo, no, hay que cambiar eso. ¿Cómo? Hacer nuestra propia industria, no jalando cada quien para su lado. Porque entiendo que en Guadalajara, pues cada quien es como, ay, esto es lo mío, de aquí no me salgo. Entonces, cuando nos ofrecimos, pues digamos las dos empresas de decir, tenemos que hacer algo a largo plazo, no a corto, amigo, porque a corto plazo es muy fácil sacar dinero de un lado o del otro lado y hacer una película y se acabó. No, el chiste es hacer algo a largo plazo para que entonces los chavos que estén preparándose en 111 puedan tener acceso a una película, de ahí saquen demo reel, contactos, más lo que yo traigo de México, del extranjero, y entonces el chavo en Guadalajara está mucho más preparado y entonces, pum, Jalisco pega ahora sí, amigo. Oye, a ver, nos ven así tan... Por ejemplo, un chavo que no tiene ni idea de lo que es la actuación, entra ahí contigo a tu academia, ¿en cuánto tiempo ya los tienes preparados para poder aventarse una película? Fíjate que eso depende de cada uno de los chavos, ¿no? O sea, ¿no es como una carrera que dura tanto tiempo? Correcto, amigo. Mira, nosotros lo que diseñamos es un entrenamiento de actuación, no una academia o una escuela de actuación. Yo le tengo mucho respeto a esto. El chiste es que pases por el entrenamiento y te des cuenta, primero que nada, sea sincero, de si realmente ser actor es lo que te gusta. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento vas a ver teatro, cine y televisión en un año y medio, amigo, tres semestres. Te pongo en un teatro y aparte no cobramos por ponerte en un teatro ni a ti, como papá del niño, ni vendemos 15 boletos, o sea, ese tipo de cosas... Sí, tienen que vender ahí para... No, amigo. Ajá. Eso lo hacen en las escuelas, ¿verdad? Pregúntale a Siri. Sí, pobre, voy a estar harto de los eventos que hacen en el kinder. Ah, porque los boletos, amigo... No cobran más de los eventos que de la colegiatura. Me estoy alejando de eso, amigo. Me estoy justo alejando de eso para cambiar un poco eso, ¿no? Entonces, los preparas para teatro, televisión y cine. Así es. Lo cual indica que cada actuación es completamente diferente. Cada actuación es completamente diferente. Y, por ejemplo, la actuación es apreciación y es arte y un chavo puede entrar rápidamente, estar en el teatro y se le ven las tablas, amigo. Y si alguien de México viene o del casting, los futuros cineastas de la Academia de Víctor los ven para la película, adelante. Aunque lleves un semestre o seas ahora, por ejemplo, egresado. Ya tenemos la primera generación de egresados. Es parejo. ¿Por qué? Porque no existe aquí diploma, no existe aquí calificación. Y esto depende de que en el escenario y delante de la cámara me digas la verdad y estén buscando el perfil que necesitas, ¿no? Así es la actuación en México, amigo. Y dime una cosa, tu academia, que se llama 111. 111, 111. ¿Tiene algún certificado que sea curricular, que esté avalado? Sí, estamos en un proceso de transición en eso. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Guadalajara, pues, obviamente, oye, y la CEP y la ANDA, sí, está padre todo eso. Y yo ojalá, de verdad, lo que yo he llevado a la CEP y a la ANDA, un día, amigo, muy próximamente, lo acrediten. Porque a ellos se les hace raro, extraño este nuevo método que nosotros creamos, inventamos, porque el temario que tenemos no existe en ninguna parte del mundo. Es la primera vez que estamos, pues, haciendo un nuevo temario porque la tecnología va tan rápido y los directores y los productores necesitan al actor para ayer, que no esperas cuatro años para que estés capacitado. Pero entonces... O sea, ¿me estás diciendo que en vez de echarte un montón de horas, echas a perder en historia, historia de la actuación, historia del teatro, al grano, a lo que vas, a la actuación? Eso, para mí, es un intermediario de decir, de aquí puedo brincar a la UDG, puedo brincar a México y puedo irme a Casa Azul. O si tienes dinero, bueno, pues, te vas a Estados Unidos a estudiar una carrera. Creo que es como el primer paso. Si eres del proletariado, pues, al sea, ¿no? Pues sí, sí, depende. Sí. Si eres alto, guapo y mamado, al sea. Mi caso no fue así. No importa que no sepas actuar, no hay bronca. Y fíjate que justamente esa misma dinámica la hacemos nosotros en el diplomado. Sí. El diplomado dura ocho meses, pero el único requisito es el de las personas que dan las clases es no ser maestro. Son coaches, son cineastas. O sea, aquí el rollo es que todas las personas que vinieron a preparar a los chavos es gente que está en activo en cine. Vino gente como Gustavo Loza, que está en la Ciudad de México, de las series como Los Héroes del Norte. 40 y 20. Vinieron muchísima gente aquí de Guadalajara que son cineastas. Todos tienen películas en plataformas, en salas de cine o en festivales. Entonces, quiere decir que tuvieron coaches de dirección, de producción, de fotografía, de arte, de vestuario, de asistencia de dirección. Y entonces, los chavos, es exactamente el mismo esquema. En vez de que se vayan a hacer una carrera de tres años a una institución que les va a dar un certificado y que vale, yo no estoy en contra de eso ni en contra de los maestros. Nosotros le damos un pasito adelante. Nosotros hacemos cine. Yo me dedico a hacer hace 20 años cine. Hablando ahora, concretamente, de tu compañía que está trabajando en conjunto con la Academia de Actuación, ¿qué películas has realizado? ¿Cuántas llevas ya en existencia? Mira, yo en lo particular, como productor, hice algunas 40 películas para televisión, de los que se llaman videohomes, que tengo mucho orgullo en decirlo porque hay gente que dice, no, videohomes. Mucha gente dice, uy, qué raco. Bueno, pero la escuela que yo tengo, las 40 películas que yo tengo me dieron mucha experiencia. Tengo seis largometrajes ya producidos, ya como productor, que ya están algunos, por ejemplo, Las Reglas de La Ruina, de Víctor Ozuna, está en Amazon Internacional y yo soy el productor de esa película. Ok. Pero en Imaginaria y Spirit Dream somos una empresa que tenemos aproximadamente tres años de existir y ya llevamos tres películas realizadas. Una son Las Reglas del Rey, que habla de casinos y de cartas. Otra es Homicidio Culposo, de la cual yo soy el director y él es uno de mis protagonistas. Y ganamos premios. Y ganamos un premio en el Festival de Cina de La Paz con esa película. Ahora, Homicidio Culposo, que la protagonizan Osvaldo Sárate, Cristian Vázquez, Elsa Ortiz. Y se va a estrenar otra, ¿no? Y acabamos de terminar otra película que se llama El Trip con Frank Rodríguez, que la dirigió Rafa Altamira, que es un director jalisciense. Bueno, no es cierto, él nació en La Paz, pero radica en Guadalajara. Yo salgo en esa película. ¡Ay, caray! Con razón, te lo hiciste conocido, amigo. ¡Oye, yo salgo ahí! Oye, por cierto, ¿cuándo sale a la cartelera? Pues mira, como las actuaciones son medio regulares. No, no es cierto. Oye, pues también no pagan. No hay presupuesto. No pagan, ni quieren que uno le eche cajeta ahí. Pero Siri paga boletos en las escuelas y nos puede echar una lana. Yo llegué, yo llegué. Siri y yo llegamos a la película donde dijeron, oye, ¿van a actuar? Sí, ¿a cuánto vale el presupuesto? No, pues no hay. Ah, pues órale, grábele rápido, porque ya nos vamos. Lo que salga. Ah, pues te acuerdas, el trip la grabamos con ustedes, con Siri, contigo, con Kenny, estuvieron... Con Carmín. Con Carmín. Estuvo el de Maná, se me fue Gustavo. Gustavo Orozco. Entonces, y esa película esa es festivalera, esa película es completamente festivalera. Y uno de los actores de esta película o el protagonista es maestro en 111 Actual Training. Ah, muy bien. Son círculos virtuosos. Aquí lo que estamos haciendo es darle la vuelta a que vengan las empresas de México y contraten a los chavos de asistente de producción, asistente de foto, asistente de vestuario, ¿no? Aquí los chavos del diplomado van a hacer su propia película, pero ellos son el director, el fotógrafo. Claro. La virtud del diplomado es que nosotros vamos a echar a los chavos al ruedo. Yo les he dicho a todos, ¿quién de ustedes, y se los he preguntado a mucha gente, aprendió a manejar en un aula? Nadie. La práctica. Claro, claro. Los chavos actores y los chavos productores se van a aventar al ruedo a hacer una película que se haya más echado con un guión de ellos también y van a aprender a manejar sobre la marcha. Muy bien. Oye, pues se nos acaba el tiempo, pero danos toda la información de dónde pueden ingresar a tu academia, que es la 101. 111, sí. 111, perdón. Y tú, también ahorita toda la información vamos a arrancar otro diplomado. Igual les pasamos la información. Adelante, Fernando. Sí, bueno, 111 nos acabamos de cambiar, tenemos unas instalaciones aquí como aquí mucho más grande. Gracias a Dios, ahorita están llenos los nuevos grupos, pero para mayores de 30 años acabamos de abrir un grupo nuevo porque estamos manejando puros chavos y entonces ahorita es el único grupo que tenemos para que puedan entrar. ¿Cómo lo manejas? ¿Por edades? Sí, por edades, por edades. O sea, puros morritos, puros adolescentes, adultos. 15 a 20 y 20 a 30 y ahorita ya nos estamos abriendo de 30 para arriba. Ok. Por si te interesa. Ahí entras a mí. ¿Por si te llamo en los de 30 para arriba o en los de 10? 20 a 30, ¿no? 20 a 30, sí, sí, te ves chavito. Vamos a ver el otro día. Ahí en Instagram 111 Actoral Training, ahí estamos. Dura un año y medio, como tú decías, de ahí puedes brincar a hacer una carrera o de ahí a trabajar y estudiar. El actor nunca puede decir ya soy actor, ¿sabes? Yo llevo 17 años actuando y acabo de tomar un taller, ¿no? Entonces, la teoría, bueno, tienes teléfono celular a casa, es totalmente práctico este Actoral Training, es un entrenamiento de actuación y, bueno, pues, es una nueva modalidad que estamos innovando en 111 que ojalá y, bueno, pues, ya... Dime una cosa, esta técnica que estás manejando ahora que es menos teoría, más práctica. Correcto, correcto. ¿Lo tomaste de algún otro lado o se te ocurrió a ti? Yo no estudié una carrera de actuación, yo me hice en el set y me hice en el foro. Ok. Entonces, y, bueno, pues, gracias a Dios llevo una carrera padrísima y a lo mejor muchos, pues, chavos que estudiaban en, no sé, en Inglaterra o en Estados Unidos, pues, eran muy teóricos, pero, pues, a la hora de hacer un casting te temblaban las patitas y yo me hice en el set, el primer día te ponemos una cámara que es lo que el actor necesita y el director no quiere ver diplomas, que es lo que Guadalajara siempre quiere, pero ¿y qué diploma y qué certificación? No te garantizan nada. A lo de los trancasos es cuando dices, a ver si es cierto. Eso, amigo, yo estamos en el Rebo, en la certificación de maestro, certificación, pero que ojalá la ANDA y la C pudieran integrar este concepto que yo tengo porque sé que estamos innovando, amigo. Todos los cursos de inglés que dicen, ahora es presencial 100%, ¿cómo dicen? Presencial y... Virtual. Virtual y... En línea. 100% Sí, ya más práctico. Es que, amigo, evolucionó el mundo. Ajá. Con la tecnología evolucionamos. Yo la compro al 100%, yo también cuando me treparon un escenario yo nunca había tomado ni un curso de nada. No, y ahora vente. Me aventaron y veme, ya estoy a punto de ganarme un Oscar. Eso. Pero si yo... No, es cierto. Perdón, un Gabriel. Perdón, perdón, en el Ángel, ¿sabes? Pero de todos modos toda la teoría, amigo, los maestros la tienen y eso te lo llevas a la casa porque no hay tiempo. Ajá. Son 20 horas al mes y entonces cada uno de los actores le va a invertir el tiempo que quiera en lo leído, ¿no? Me encanta la idea. Sí, sí. Lo felicito, ¿eh? Y sobre todo que hayan hecho esta combinación de que tú preparas gente que sepan si les gusta o no. A ver, vamos a hacer un cáliz y si la pegan al cine, ¿cómo? Sí, sí, sí. Nosotros somos Imaginar Spirit Films y vamos a iniciar un diplomado en mayo donde vamos a otra vez a traer a 20 chavos, chavas, que quieran aprender cine práctico sobre la marcha porque le van a entrar a la cámara, le van a entrar a la producción, le van a entrar a la dirección desde los primeros días que entran al diplomado. Y eso está padre, no nomás actuación sino también producción. Sí, ya tenemos todo. Vamos a generar películas, vamos a generar contenido. Y editar y todos los enseñanzas a todo el contorneo. Todo, todo. Él trae los actores, yo traigo el crew y hacemos películas. Efectos especiales, todo lo que se necesita para tener una película. La película terminada para que la puedan llevar a una plataforma o a un festival. Eso. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Sus redes sociales una vez más para la gente y nos despedimos ya. Claro que sí, bueno, estoy ahí arroba soyosvaldozárate en Instagram que ahí les contesto a todos y bueno, mi empresa aquí está Puertas Abiertas, Actual Training. Ahorita tenemos únicamente para mayores de 30 pero en septiembre ya se están llenando las listas así que bueno, pues gracias a Dios ahí podemos seguir creciendo. Oye, y dime una última cosa. Sí. ¿Por qué en Guadalajara y tú vives en México? Guadalajara. Ajá. Vi que las escuelas de actuación no servían. Entonces yo me tuve que ir a Guadalajara y cuando regreso veo que es la misma temática, no evolucionaron y yo dije, si un día llego a pegar en México voy a hacer algo por Guadalajara porque a lo mejor hay gente que tiene más fama, más seguidores, más guapo pero no vienen a hacer algo por los demás. Yo no vengo a robar ni a hacer dinero, amigo. Yo vengo a cambiar el lenguaje y a hacer industria en Jalisco y para que no nos vean como extras, para ti que me estás viendo en casa no eres extra, tú eres actor y tienes talento, lo traemos en la sangre todos los que estamos aquí. Entonces yo estoy tratando de formar estos actores para que el día de mañana Guadalajara se va a convertir en la meca del cine y la televisión, se están viniendo las industrias pero que no nos vean como extras. Segundazos. No, ni como jalacables, hagamos industria pero a largo plazo, no es pregar ni chingarnos ahorita nada, a largo plazo pero es jalar todos, amigo. Muy bien. No es nada más de una persona o dos, es todos jalar a largo plazo. Yo rápidamente nada más para que nos busquen Imaginar y Spirit Film Víctor, Miranda y Jay incluyenlos por ahí. Muchas gracias, un aplauso a esta gente de tapatía que está luchando porque los tapatíos salgan adelante de la mejor manera y no hay empezando y que nos vean como menos. Ya está. Ya que nos vean acá ribotototas. Grandes ligas como somos, amigo. Brother, muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias por el espacio. Ya quédate más tiempo por acá. Un gusto. Muchas gracias. Bienvenidos. ¡Vamos, damas y caballeros! Esto es un show de 10. Venga. ¡Vamos, damas y caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos!